... ZYV es un grupo de empresas dedicadas casi exclusivamente al sector eléctrico... ...con tres áreas de actividad, automatización de subestaciones de media y alta... ...automatización de distribución y equipos de medida y concentradores. La principal ventaja con respecto a otros competidores es que controlamos con espíritu de liderar... ...tres áreas de conocimiento, la protección y control, la comunicación y la tecnología de la medida. Desde el principio hemos intentado poder ofrecer al mercado el espíritu de innovación. Soluciones nuevas pero basadas en soluciones abiertas. Para nosotros Tecnalia ha sido desde nuestra creación un partner tecnológico... ...que nos aporta no solamente conocimiento sino también terminar el círculo de desarrollo de un producto... ...colaborando en el desarrollo y también ayudándonos a la certificación y a las pruebas. Desde el principio hemos sido un motor de innovación no solo en nuestro sector... ...sino en algunas tecnologías específicas. El tener un partner tecnológico, ágil, cercano y comprensivo con las necesidades... ...que día a día puede tener la empresa es un factor muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!